Desde el 18 de febrero comenzó la amnistía tributaria en la Municipalidad de Corredores. En ese ayuntamiento se tomó la decisión de hacerla de manera individual, donde tendrán un plazo de ocho meses para pagar sus deudas. El gobierno había decretado una amnistía para todas las municipalidades que quisieran acogerse, pero era de seis meses. El alcalde, muy sabiamente, digo yo porque en realidad así es, entonces notamos que el tiempo o el plazo que se estaba dando era muy poquito para la clase de deudas que tenemos en esta municipalidad, porque como sabes, la mayor parte o una gran parte de nuestros contribuyentes son personas adultas mayores. Entonces el alcalde decidió hacer una amnistía tributaria individual donde se le diera un plazo de ocho meses a todos los contribuyentes para poder cancelar sus deudas. ¿Quiénes pueden acceder a esta amnistía? Todas las personas contribuyentes de esta municipalidad pueden accesar a esta amnistía tributaria, solamente que con condiciones diferentes. Tenemos que, digamos, todos los contribuyentes normales, digamos que tienen deudas, pueden accesar a la amnistía tributaria a partir del lunes. Se hace una nota, se presenta a la municipalidad y nosotros lo vamos a incluir dentro de la amnistía, este beneficio que estamos haciendo. Lo que sí tenemos que tener claro es que todas las personas, y téngase claro, todas las personas que en este momento se encuentran en cobro judicial, esas personas tienen derecho a la amnistía, pero primeramente tienen que pagar los honorarios del abogado y tienen que pagar la totalidad de la deuda. Caso contrario es las personas que salen en arreglo de pago y todas las otras personas que mantengan deudas con la municipalidad. Esas personas sí pueden hacer o renovar el arreglo de pago que tienen o hacer un arreglo de pago correspondiente al tiempo que vamos a tener la amnistía, o sea, los ocho meses, y pagar completamente, solamente el principal, sin recargo ni multas para beneficio de todos ellos. Los interesados tienen que presentar una nota. Nosotros notamos que la mayor parte vienen de una forma que tal vez que a consultar o algo así, entonces nosotros estamos haciendo un formato de una solicitud o de una nota donde el contribuyente lo único que tiene que hacer es llenarlo, poner el nombre, el número de cédula y firmarla. Ya nosotros la tenemos listo, estamos preparando todo para que el lunes ya estemos completamente listos para recibir a toda la clientela que quiera venir y acogerse a esa amnistía. Un tema que preocupa mucho a la municipalidad es que algunos contribuyentes son personas mayores de edad. El alcalde ha puesto mucho esmero en esto porque, como te digo, desde un principio él notó que el plazo que se daba con la amnistía que decretó el gobierno era muy poco plazo. El alcalde está bastante confiado y todos también estamos bastante confiados en que por lo menos la mayor parte de la gente tengan la posibilidad de venir a acogerse a la amnistía. Lo esperamos, bastante lo esperamos porque tenemos muchos casos que es lo que nos preocupa más que tenemos un porcentaje bastante alto de personas adultas mayores que lo que reciben es una pensión de 70 mil colones. Sabemos que es demasiado difícil pero por eso se hizo la amnistía para ver de qué forma ellos pueden venir y tratar de cancelar los adeudos que tienen con la municipalidad y así por lo menos apaciguar un poquito esa carga que ellos tienen. Pero sí, estamos esperanzados en que todos se acojan a la amnistía o por lo menos la mayor parte para así nosotros bajar el pendiente que tenemos y que la gente también no tenga ese problema de esas cargas municipales de cobro. Así que si tiene el pago pendiente de los impuestos acérquese a la municipalidad de corredores. ¡Gracias!